Hoy nuevamente hace unos 15 días estuvimos haciendo un ejercicio de limpieza en algunos puntos de las galerías. Hoy estamos nuevamente acá apoyando al personal de Emos para un aseo de la zona de las galerías. Empezamos con el redondel en los pabellones y posteriormente bajamos a la carrera 16 con calles 23 y 24 a hacer un lavado en ese sector y alguno otro que nos ha solicitado la comunidad ya que en días pasados no se hizo. Emos echa el jabón y echa parte de ello un desinfectante para ayudar a mitigar un poco los olores y las posibles bacterias y virus que hayan en esta zona. Ese elemento ataca rápidamente algún elemento contaminante que haya y contrarresta la acción de esto sobre el medio ambiente que tenemos acá en las galerías. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.